Vamos a empezar por la última parte. Fíjense que acá yo reemplacé simplemente el Bj por su ecuación equivalente, o sea la sumatoria de los pesos desde 0 hasta n, n es la cantidad de neuronas que tengo en esa capa, y acá están los pesos Wj y acá tenemos la entrada a esa neurona, entonces los pesos por la entrada respecto de los pesos. Fíjense que en esta derivada los términos que se van a dar para todos los valores de i, para i igual a 0, igual a 1, igual a 2, igual a 3, hasta i igual a n, son todos términos constantes en relación a lo que estamos derivando, contra qué estamos derivando, salvo cuando esa i valga justamente i, que es el que nos interesa a nosotros. Así que lo que nos va a quedar acá es un montón de términos que van a ser constantes, como ustedes saben la derivada de una constante es 0, y sólo un término, que va a ser el término Wjidn por Yidn, que es el que nos va a quedar para derivar, todos los otros se van a hacer 0. Y en este término es la derivada de una constante por la variable. Fíjense que la variable es esta, esta es la variable contra la cual estamos derivando, y esta es la constante. Entonces, ¿se acuerdan cuando ustedes tenían la derivada de 3 por X respecto de X, qué le quedaba? Queda la constante, o sea que simplemente nos queda Y, la constante Y. Una sutileza para que observen, fíjense que esta Y que está acá es Y sub i. No es esta Y que está acá, que es Y sub j. Y sub i es la entrada a la neurona que fue pesada con el peso W sub i. Y sub j es la salida de la neurona, la salida no lineal. Eso después, cuando hagamos este paso para cada una de las capas, lo vamos a remarcar mejor con la anotación. Vamos a poner en la anotación el superíndice indicando de a qué capa corresponde cada cosa. Ahora estamos en un caso general para ver cómo aplicamos el gradiente. La otra parte que nos interesa es lo que se conoce como gradiente de error local-instantáneo. Local porque es para esa neurona en particular, la neurona J. Y instantáneo nuevamente porque está calculado en un instante N de este proceso, de esta iteración. Y es un gradiente porque, bueno, como vemos, es una derivada, ¿no? Es la derivada, es una parte del gradiente global que venimos calculando. Acá simplemente ya reemplacé por la última derivada parcial que acabamos de calcular. Y acá escribí una versión simplificada de ese gradiente. Simplemente acá tenemos el error instantáneo local respecto de la salida. A diferencia de acá que estamos pasando a través del error. Es simplemente una forma de escribirlo para enfatizar el paso que sigue. Pero como concepto importante definimos el gradiente de error local-instantáneo. Ese delta. Muchas veces se lo llama simplemente delta. Ahora lo que vamos a ver es este pedacito. La segunda parte de ese delta que, fíjense, básicamente es la derivada de la función de activación. ¿Qué relaciona la salida lineal con la salida final o no lineal de una neurona? La función de activación. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que podía ser sigmoidea o que podía ser el simple signo? Y como vimos antes, acá vamos a utilizar la función sigmoidea. Pero pueden ser muchas diferentes. Además, también vamos a considerar que todas las neuronas tienen la misma función de activación. Hay redes neuronales que tienen distintas funciones de activación en cada neurona o distintos parámetros. Pero acá vamos a hacer esa simplificación. Y por lo tanto vamos a encontrar cuánto vale esa derivada. Y ya la tenemos calculada para todos los casos que encontremos en toda la red neuronal. Fíjense acá está deducido muy, muy paso a paso, muy detalladamente, la derivada de la función de activación. Les recuerdo que esta es la función de activación simétrica. Es la que va entre menos uno y uno. Tengan cuidado en la bibliografía porque hay algunos libros que usan la que no es simétrica, la que va entre cero y uno. Así que esta parte en particular del desarrollo es muy dependiente de la bibliografía. Por eso también que acá está un poquito más en detalle la deducción. Básicamente esto es algún manejo algebraico sencillo para encontrar la derivada de esa función. En el primer paso simplemente estoy reemplazando el valor de y por la definición que habíamos hecho de la función sigmoidea en función de la salida lineal b. Ese es un simple reemplazo. Y luego fíjense que acá podemos hacer nuevamente la derivada de una función. Esta función está en el denominador. O sea, la variable está en el denominador. Les recuerdo que estamos derivando con respecto a b. Así que lo que tenemos en esta primera derivada es acá arriba el exponencial. Y acá abajo tenemos la misma parte que teníamos abajo elevada al cuadrado. Acá abajo el 2. Este quedó el 2 que es una constante directamente. Ahora lo que podemos hacer con esa primera derivada es separarla en dos. Fíjense que como un producto, acá sería un producto lo que tenemos acá. O sea que estamos escribiendo exactamente lo mismo de arriba. Y en este pedacito le vamos a sumar y restar 1. Sumar y restar 1 es lo mismo que no hacer nada. Pero nos permite partir en dos esto. Una primera parte acá y una segunda parte acá. O sea, este denominador con el menos 1 y este denominador con toda la otra parte del 1 más el exponencial. Así que esto va quedando igual como teníamos hasta ahora. Luego lo que podemos hacer es simplemente acá reescribir eso de una manera sencilla. Fíjense que esto que tenemos acá es lo mismo que la sigmoidea. Fíjense que esto tiene prácticamente la misma forma que habíamos definido para la función sigmoidea. Así que lo podemos escribir directamente como función de la salida. Acá tenemos la salida. Este también lo podemos escribir como función de la salida. Voy a volver por un segundo al slide anterior. Para que vean cómo era la función de la sigmoidea que teníamos acá. 2 sobre 1 más el exponencial menos 1. Así que lo que estamos reemplazando es si a este Y que es 2 sobre 1 más el exponencial menos 1 le sumamos 1 y lo dividimos por 2 estamos teniendo este pedacito de acá arriba. Y lo mismo hacemos acá. Simplemente lo estamos dando vuelta. Entonces ahora nos quedó una versión bastante más sencilla. Pareciera que ya nos sacamos de encima el exponencial, por así decirlo. Y nos quedó que la derivada está directamente en función de Y sub J. Este es el Y que es la salida, la salida no lineal. Nuevamente acá damos vuelta algunas cosas sencillas. Simplificamos los dos como pueden ver. Y lo que obtenemos es una ecuación muy simple que es la que vamos a utilizar en el resto de la clase. Fíjense que es también muy fácil de acordarse la derivada de esta sigmoide es un medio por la salida más 1 por la salida menos 1. La salida más 1 por la salida menos 1. Esa es la derivada que nos simplifica bastante los cálculos de ahora en más. Entonces bueno ya tenemos la derivada de la sigmoide la podemos reemplazar acá y por supuesto lo que nos va a quedar para calcular siempre va a ser esa primera parte del gradiente de error local instantáneo que como vamos a ver va a depender en cada caso de la capa en la que estemos parados. Fíjense que acá arriba también ya está simplificado el gradiente me queda lo que habíamos obtenido en la primera derivada que hicimos la derivada parcial que estaba al final de toda la regla de la cadena que era la entrada fíjense que este es Y sub I no es Y sub J o sea que es la entrada tenemos el gradiente de error local y la velocidad de aprendizaje fíjense que también acá se simplificó el signo negativo que teníamos antes.